Bueno, la reciente alza del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos fue saludada por expertos al sostener que el tabaco causa el 70% de mortalidad anual. Asimismo, desvirtuaron que la medida beneficie al mercado negro. Miren que el impuesto anterior al tabaco no incrementó el contrabando del tabaco. Y que son medidas efectivas, son medidas efectivas. Más de 40 personas mueren al día por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. A pesar que las empresas aseguran que subir el impuesto selectivo al consumo afectará la inversión y la actividad económica, expertos estiman que este impuesto al tabaco controlará con mayor eficacia su consumo en beneficio de los que menos tienen. El presidente y el ministro de Economía dicen que incrementamos este impuesto porque ocasiona daño. Los daños hay que hablarlo muy específicamente. Son en daños a enfermedades crónicas como el cáncer, la presión alta, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares. Un grupo de enfermedades que por sí constituyen casi el 70% de la mortalidad en el Perú. Según las estadísticas del Ministerio de Economía, en el Perú el 25% de personas empieza a fumar entre los 8 y 11 años, mientras que el 36% entre los 12 y 18 años de edad. El MED espera que este público sea el que deje de consumir tabaco. Definitivamente, incrementar un poco más de 5 soles por un paquete de 20 cigarrillos significará que los que no tienen dinero, especialmente los de menos recursos, sean los que dejen de fumar o fumen mucho menos. Los costos económicos para combatir las enfermedades asociadas al tabaco ascienden a 2.500 millones de soles, según el doctor Carlos Farías. Sin embargo, la recaudación del impuesto no llega ni a la séptima parte. Un factor importante que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que si se pretende recaudar más dinero al fisco, esto debe ser direccionado al tratamiento de las personas afectadas por enfermedades causadas por el tabaco.